Los servicios de emergencia han localizado la caja negra del avión de Yeti Airlines, que se estrelló este domingo en la ciudad nepalí de Pocahara, lo que permitirá avanzar en las investigaciones para esclarecer los motivos de un siniestro que ha dejado al menos 68 muertos y 4 desaparecidos. Las autoridades seguían trabajando este lunes en las inmediaciones del lugar donde se estrelló la aeronave, en la ciudad nepalí de Pocahara. Un portavoz de la Autoridad de Aviación Civil ha confirmado la entrega de la caja negra a las Fuerzas Armadas, previo a su traslado a la capital, informa el Kathmandu Post. El gobierno ha conformado una comisión con representantes de varias instituciones para investigar el accidente. La Oficina de Investigaciones y Análisis para la Seguridad de la Aviación Civil de Frania Péa, por sus siglas en francés, también ha informado del envío de sus propios expertos. El avión había salido de Kathmandu a las 10.33 hora local y por causas desconocidas se estrelló durante su maniobra de aproximación al aeropuerto internacional de Pocahara, en el valle del río Seti. Las autoridades descartan que pueda haber supervivientes. Entre las personas que viajaban a bordo, 68 pasajeros y 4 tripulantes. Se recomienda discreción para la siguiente parte del video. El avión para la segunda parte del día Carre dedicarla La Oficina de Cafe Atual coordinator de Barcelona Deja remoto El avión El avión ести Caída Charlles Por En un Atual El mundo hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad. Nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense. Hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! mundohispanico.com ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas sus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer Festival de Música Latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales. Mundo.